11 y 19 minutos, FM La Tribu, lunes 12 de noviembre de 2018, pasan un tema diciendo sos el traidor traicionado, sos igual que yo, tu destino y el mío son el mismo. Bueno, esa canción es una falacia, es una falacia total. Para empezar, cuando Gabriel Ocampo empezó a hacer cuentas con el nombre Valentina, Gabriel Ocampo sabía lo mismo que sabía Alfredo Grande y la gente de IMPA, que Valentina Pérez Mostajo es exnovia mía y que Valentina la Mexicana es exnovia mía. Por lo tanto, las partes se plegaron a un acople de acción de corrupción en favor del posicionamiento de Soldaini, pero también en favor del posicionamiento de Mariela Marcote y de otras personas, incluso de mi padre. En el accionar que tuvieron las partes, en el accionar que tuvieron las partes de ese modo, al mismo tiempo planteaban que en realidad estaban en contra de Soldaini porque estaban en contra de sectores policiales y que estaban en contra de Valentina Mostajo porque estaban en contra de sectores policíaco-militares y como María Clara Mostajo estaba con Gonzalo Garavito Montañana. Entonces, plasmaron un esquema de posicionamientos bastante absurdos y ridículos que en el tiempo no se sostienen. Para traicionar a alguien o a algo, uno tiene que tener primero el conocimiento posicional de las estrategias de lo que se planifica desde un sector y lo que se planifica desde otro y acá había un complot planificado con antelación en mi contra. Por lo tanto, no se me puede tratar de traidor en ningún aspecto y mucho menos viendo cuál fue el accionar de los sectores anarquistas y de otras partes en el conjunto social de combinatorias ejercidas en mi contra, teniendo en cuenta cuál fue el accionar de cierta parte del FIT en mi contra y de gran parte del kirchnerismo y de otras fuerzas políticas ajenas al kirchnerismo y ajenas al FIT. Por consiguiente, yo no soy el traidor traicionado, yo he vivido traiciones en el curso de una investigación coherente que tenía por destino la denuncia de que el final de las actividades llevadas a cabo y más habiendo sido Girley, Débora y la prima de Girley, Girley es norteamericana, su prima es brasilera, y habiendo sido Ramaniá, hermana de Dulce y Dulce, ex novia mía y Lara también, evidentemente las partes estaban jugando en los medios de comunicación con Andrea San José, ex novia mía, estaban jugando un juego muy peligroso de acciones totalmente planificadas. Por consiguiente, yo no soy el traidor traicionado porque yo no traicioné a nada ni a nadie, sino que se me ha sometido a un accionar planificado que es muy distinto a traicionar a alguien. Cada vez que yo intento librarme de estas acciones traicioneras, por cierto, se despliega el juego de Tres Marías, Tres Nicolás, Tres Pérez, Tres Valentinas, Tres... En fin, ¿no? Eleonora Orsoni también es ex novia mía. Entonces se despliegan varias acciones que son conjugadas en mano de obra partidaria que tiene intencionalidad sobre que yo esté en mala relación con muchas de mis ex novias y hacer de cuenta que estoy en buena relación con ex novias que tienen mala intención hacia mí desde el vamos. Estas situaciones, jugadas así, de este modo tan cruel, demuestran que al mismo tiempo hay algunas cuestiones bastante lamentables, ¿no? 11 y 24 minutos. ¿El tango que pasaron es el de una mujer que canta que dice sos el traidor traicionado, sos igual que yo? No, no. Después está lo de Marilina Bertoldi, Lula Bertoldi, las hermanas País, siempre dos hermanas, ¿viste? Curiosamente, Mariana Mañanes y Andrea San José son hermanas. Curiosamente, María Clara Mostajo y Valentina Mostajo son hermanas. Curiosamente, Dulce y Ramanía son hermanas. Curiosamente, Fernanda y Luz son hermanas. Y curiosamente, así podríamos seguir con varias exparejas mías. Débora y Andrew son hermanos. Bueno, en fin, se extensa la cuestión y la lista, ¿no? No me parece que el feminismo pueda ser plasmado ni defendido desde un accionar que comete estas precisamente prácticas y acciones. Pero, en todo caso, y dicho sea de paso, y no es un dato menor, yo no planifiqué el asesinato de nadie y acá hay personas que han planificado el asesinato mío en más de una oportunidad y en más de un hecho y en más de una emboscada. Yo no planifiqué la miseria hacia nadie y acá hay personas que han tratado de controlar mis ingresos económicos, boicoteando mis fuentes laborales y que han ejercido mano de obra corrupta en situaciones donde mi abuela tenía que cobrar cosas y llevaron a la muerte prematura a personas que, bueno, por el deterioro que generaba un accionar conjunto en nuestra contra, se sucedieron del modo que se sucedieron. A todo esto cabe señalar también, y también es un dato de altísima relevancia, que involucradas las partes en conflictos familiares y generando más conflictos familiares, beneficiaron también un montón de situaciones donde se descorren hacia un lado y hacia el otro, dado que Pérez Bodria es un pariente mío y dado que Tomás Furriel fue baterista de Cuernavaca, una banda donde yo cantaba, y dado que Diego Coglitore fue compañero de trabajo mío y estuvo bajo la dirección mía dentro de una revista que yo mismo he creado, y Damián Ferrari también, y es la revista donde entrevisté a León Ferrari. Entonces, es bastante pobre la excusa que ponen, y bastante endeble, no se sostiene, y de vuelta, lógicamente, es otra falacia más y otra excusa más. Con respecto a lo de Mariela Marcote y Viviana Blosco, o la hija de Sara Blosco, que aparecen las dos en Lanús, en el juego mediático, yo recuerdo que en internet me acosaban cambiando los lugares donde aparecían las personas, como también la sonoridad de apellidos Ludmila Bosco, y bueno, y todas esas actividades que ustedes realizan conjuntamente, que son atroces, y son por ambición, claramente son por ambición, porque no se necesita hacer absolutamente nada de todo lo que han hecho, y no hace falta matar gente para ejercer un derecho, solamente se hacen esas cosas cuando se intenta, cuando de hecho se vulneran derechos, no cuando se realizan derechos. Ustedes no han defendido ni al feminismo, ni a la niñez, ni absolutamente nada, sino la corrupción y las actividades de ustedes, lo que tuvieron por finalidad fue siempre la ambición, realizar ambiciones que ustedes tenían, y encubrir errores que ustedes cometían por ambición desmedida, o por ambición premeditada, lo cual es muy diferente a tener aciertos o a castigar a traidores, porque los traidores desde el vamos son ustedes, porque ya tenían un plan que necesariamente cuando lo analizas, requiere la traición a los principios que dicen profesar, y por los cuales se encolumnaban gente como mano de obra política en mi contra. No se sostiene lo que ustedes dicen, ni en los hechos, ni en las evidencias, ustedes manejaron el poder desde los medios, lo enfocaron todo el tiempo en mi contra, y a nivel político hicieron lo mismo, enfocaron el poder todo el tiempo en mi contra, en todo sector político, lo cual implica una multipartidaria de corrupción que hizo acuerdos de cúpula y de base. La conclusión final de eso es que emerge la derecha en todo el continente, gracias a todos ustedes y sus ambiciones, y una deuda atroz que mata a millones de personas, porque viene de la mano de políticas que matan a millones de personas. Ese es el resultante de sus ambiciones, ese es el resultante de sus corrupciones, y ese es el resultante de sus mentiras, porque ustedes engañaron, siempre engañaron, y siempre robaron, y no es en absoluto lo mismo lo que ustedes han hecho que lo que yo hago. A tal punto no lo es que ni siquiera pueden tener un debate al respecto de estos temas conmigo en ningún medio público, porque no quieren en absoluto que quede en el cara a cara demostrado que ni siquiera pueden sostener la discusión que ustedes mismos plantean por la espalda.